¿Qué tal amigos de Previo Fútbol? Nos encontramos todavía en esto lo que ha sido la cobertura del Mundial por parte de nuestro equipo de trabajo de Previo Fútbol, ya después del término de partido entre la selección mexicana y el cuadro de Croacia. Una selección mexicana que ha hecho una fase espectacular luego de ganarle a Camerún, después enfrentar al anfitrión en su casa al cuadro de la verde amarela y por supuesto cerrar con broche de oro para pasar a los octavos de final ante un equipo en el cual se empezó a calentar previo a este partido con días de anticipación donde hubo algunas declaraciones realmente que pegaron en el orgullo del conjunto dirigido por Miguel Herrera. Ahora la selección mexicana pensar en octavos de final tras en una fase de siete unidades, siete unidades bastante productivas por parte del conjunto tricolor donde a decir verdad le anularon dos goles, ha tenido jugadas importantes donde el arbitraje a mi entender ha influido en los scores dentro de la selección mexicana. Como lo menciono ahora enfrentar a un equipo que a mi entender y a mi punto de vista son de los que mejor juegan a la pelota. El cuadro de Holanda, por supuesto el cuadro de Francia y el cuadro de Alemania son de los grandes candidatos para ganar la Copa del Mundo, pero como bien lo menciona el director técnico Miguel Herrera para ser campeón y pensar en campeonar hay que ganarle al que sea y es que hoy la selección mexicana para propios extraños se ha ganado un respeto sumamente grande acá en el gigante de Sudamérica. Vamos a escuchar precisamente las reacciones de lo que fue al término del partido entre su similar de la selección mexicana y el cuadro de Croacia. A mi me gusta porque es el México que hoy me toca dirigir, me tengo que comandar este grupo, pero me gusta que ellos están disfrutando cada momento en la cancha, estamos disfrutando desde que salimos de México cuando ya estábamos los 23. Nuestra afición está contenta, está congratulada con lo que hemos hecho. Hoy agradecidos con ellos nos hicieron sentir otra vez locales. No sé, no tengo estadísticas, miles de veces les he dicho que no soy estadísticas. Yo veo que juega bien la selección y si juega bien es la mejor, no lo sé. Tenemos que ganar el partido que viene para poder decir que es la mejor que ha jugado fuera de México. Ahí las reacciones y bueno, en esto que son los últimos días que nos encontramos acá en tierras amazónicas, donde la selección mexicana, como lo mencioné minutos anteriores, ha sorprendido y hoy le tienen un respeto mayúsculo al conjunto nacional. Desde el gigante de Sudamérica, esto es Previo Fútbol, regresamos al estudio. ¡Gracias!